¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Así es, soy Kankel, aquí ando fully ready. F-fu-fu-fully ready? No sé qué madre sea eso. Y si se lo preguntaban, así es, soy yo. Estoy acá haciendo un gameplay sin cámara. He caído tan bajo. Ustedes dirán, Kankel, has caído tan bajo. Y yo les diré, pues sí, he caído tan bajo. Pero ¿sabes algo? No tan bajo como los nuevos precios de la merch de Kankelito. Tienen el link abajo en la descripción y por cada prenda que consigas, si utilizas el código Kankel. Tendrás hasta un 30% de descuento en todas tus compras. Así es. Primer spam de hoy. Apenas estamos empezando y ya hay un spam. Seguramente te preguntarás, ¿eh? ¿Por qué te desapareciste? ¿Y por qué vienes ahora con un gameplay sin cámara? Y es que básicamente, pues, es que extraví mi móvil. Así es. No sé dónde chingados lo dejé. Andaba por ahí, perreando. Así que, pues, básicamente aquí ando con un móvil aquí a todo culero. Por eso es que si ven gráficos de Free Fire. Free Fire. Full HD. Pues, básicamente es eso. Y, pues, vamos a ver cómo nos sale esto. Y yo solo espero que este video a la hora de editar no quede como los videos de Natalán. Porque nos van a confundir. Me van a confundir con Natalán. Aparte que yo vivo muy cerca de donde vive Natalán. No es cierto. No sé dónde vive. Pero, pero, pero vivimos en el mismo país, weón. Vivimos en el mismo país. Y, pues, bueno. Aparte que nuestros contadores de subs son casi iguales. O sea, son... O sea, él solo me lleva por un poco de subs. Y, pues, ya está. Pero, 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 pues, pues no nos confundan. Somos diferentes. ¿Ya? ¿Ok? Así que, bueno. El día de hoy vamos a jugar a Do The Death Wars. Un juego que, básicamente, promete mucho. Y sé, creo que sé, que ya muchas personas quizás ya lo han jugado. Porque, pues, básicamente lleva un buen tiempo en la Play Store. Y lo he visto en varios tops de juegos. Así es. Pero yo vengo acá en 2021 para jugarlo. Así que, bueno. Solo tengo que decir que antes de empezar, que espero que no se me laguee mi teléfono. Porque, básicamente, esto ya lo estoy grabando tres veces. Y el pinche teléfono no graba. No graba, weón. No graba. Momento Latinoamérica. ¡Sáqueme de Latinoamérica! Y, bueno. Sin nada más que decir, vamos a empezar. Así que, por acá tenemos un solo jugador. Y tenemos un multijugador. Y, pues, básicamente, yo voy a jugar solo. Pues, porque estoy solo. ¿Spider Man? ¡Viva Cristo Roooon! 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 Una vez que estamos acá adentro, pues, básicamente, aparecemos en esta casita. Esto parece ser nuestro cuarto. Así es. Acá tenemos nuestro microondas. La estufa para hacernos los huevitos. Por acá podemos ver que, básicamente, esta vecindad se parece mucho a un huevo que yo conozco, ¿sabes? Se parece demasiado. ¿Es una copia? No creo que sea una copia. Bueno, tenemos esto. ¿Qué es esto? ¿Basura? Nos llevamos la basura. Sacamos la basura. No, mira, a ver. Nos topamos con la... What the fuck? Se escucharon balas, ¿eh? Se escucharon balas. Cuidao, cuidao. Cuidao. Nos topamos con la primera persona. Acá. Fully ready. What the fuck? ¿Qué pedo? Guacho. El peinado. El peinado. Oye, tipo. ¿A qué barbería vas? Digo. Para no ir... Mira, mira cómo ocurre, mira cómo ocurre. Así lo hacemos en la madre Rusia, papá. ¿What? ¿Y dónde dejamos la basura? Bueno, no sé. Se habrá perdido. Pero si tú te fuiste corriendo hacia allá. What the fuck? Mira, mira, mira. Ah, yo pensé que se estaban peleando. Pero mira. Eso, hermano. Muevelas, cabrón. Muevelas. Le siembra un putazo en los huevos. Mira, mira. Bueno, es un supermercado. Y yo puedo comprar. A ver, ¿me lo puedo llevar? ¿Qué me lo puedo llevar? Me lo puedo llevar. ¿Dónde pago esto? No, chinga tu madre. Yo no lo voy a pagar. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Y me salgo corriendo. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Me lo llevo, ¿eh, señor? Cuidado con andarme siguiendo. Cuidado, cuidado. Hay un carrito, hay un carrito. ¿Y este carrito? Mira, así se puede subir. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos a atropellar ancianas aquí. Mira, esa no es una anciana, pero igual nos sirve. Tomala, cabrón. No se caigan, no se caigan. Carretita, truco. ¿Qué? La policía me está siguiendo. WTF. ¡Ya valió madre! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Eso te pasa por zorra. Quítate, cabrón. Ese carro apareció de la nada. Ese carro apareció de la nada. Creo que acá estamos saliendo de la ciudad y luego no va a haber nada. ¿What? ¿Ese carro apareció de la nada? ¿En serio? Dice Vanished. ¿Qué es Vanished? No sé, pero... Está bien. Vamos a ir a esta rampa y vamos a hacer un truco. No, pero acá hay una patineta. ¿Cómo se llama esto? Skate. Algo así. Mira, mira, mira. ¡Ay, no me doy la vuelta! Y no se cae. Ah, buenísima. Mira, mira. Ahora sí me doy la vuelta, ¿eh? Me doy la vuelta, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Ah, papá! Tómala. Tómala. Mira, mira, mira. ¡Yup! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ay, cabrón! ¡No! Este güey me quería atropellar. Mira, 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 mira. Mira, el muy hueón no frena. ¡El muy hueón no frena! Lo vamos a bajar. Bájese, cabrón. ¡What the fuck! Tómala, por puto. Tómala, por puto. No manches, no manches. ¡Oh, dinero gratis! A casa, platita. ¿Por qué me miras así? Mira, mira, mira. Tremendo bailecito, pa. Troleado, pa. Troleado. Te acaban de trolear. Hola, hermosa. La nalguea. ¡Tremendo bailecito, pa. ¡No! Gracias por ver el video.